Hola y bienvenidos a los juguetes de Mari. Yo soy Diego, no soy Mari y bueno hoy le vamos a hacer el unboxing y review al Mojumono Wolverine de Bandai. ¿Qué tal? Está muy emocionado con este, ya lo quería abrir, lo dije, tengo que esperar para grabar el video, pero no, súper contento, este lo vi el año pasado en Comic Con, Comic Con 2019, pero no lo pude comprar porque tenía que hacer pre-order y todo eso y yo lo quería ya en mis manos, entonces dije, no, voy a esperar. Y bueno, al fin, esperé y llegó. Entonces, empecemos. Yo sí soy bien fanático de los X-Men. La película X-Men First Class es mi película favorita de superhéroes y bueno, sí, me encantan todas las películas, como pueden ver. Algún día voy a hacer el unboxing de estos dos. Vamos a ver. ¿Qué tal? Vamos a dejárselo ahí. ¡Tarán! ¡Wow! ¡Wow! Este está increíble. ¡Increíble! No lo puedo creer, no puedo creer que lo tengo en mis manos. ¡Wow! ¿Qué tal? ¡Wow! Ya se le ha salido uno de estos. ¿Qué tal si le pongo? Bueno, primero le voy a sacar este plastiquito acá, protector. Muy importante, como siempre digo. Siempre hay que cuidarnos. ¡Wow! Está bien nice. Bien nice, muchachos. ¿Qué le voy a poner? Se le ha salido acá una de las garras. Le voy a poner esta. Esta está chévere. ¡Wow! Vamos a poner. Y ahí está. ¡Wow! A ver, vamos a ver qué tal se mueve. Sí. A ver, ahí. Cabeza. Para un lado. Para el otro. Eso es importante, yo creo, ahora con las figuras de acción, que tan movibles son. Bueno, en este caso, lo único intercambiable de este Wolverine son las garras. Y, bueno, en las manos, obviamente, cuando no tiene las garras. Pero, uff. ¿Quién quería quitarle las garras a Wolverine? No. No, no puede ser. Esto está increíble, muchachos. Y acá tiene su símbolo de los X-Men. Como les digo, ya muy pronto les voy a mostrar mi colección de Funko Pops de X-Men. Y algún día también me gustaría tener la versión de Legends, Marvel Legends X-Men. Y, bueno, ya estaré mostrándole un video sobre eso también. Pero, verdad, no puedo dejar de creer. Esto está bien hecho. El diseño de Wolverine. Y todo, todo, todo. Para que el color... Mira. La cara así. Haciendo. Y miren, también tiene el símbolo de X-Men. En los pies, atrás. Tremendo detalle. No, sí. Es una figura bien chévere. Esta la conseguí en Amazon. También lo vi en... On eBay. Pero sí decidí comprarla en Amazon. Está muy chévere. Muy chévere. Y ya me estaré comprando algunas más. Ya se las voy a mostrar. Y como les digo, vienen tres tipos de garras. Obviamente, esta es mi favorita. Con esta de acá, esa sí, te lo jala. No, sí. Está bien chévere. A ver, ¿cómo es su posición de Wolverine? Una arriba y una abajo. Ahí está. ¿Qué tal? Y bueno, gracias por ver este video. No se olviden de suscribirse. De darle like. De comentar. Y no se olviden. Estos son los juguetes de Mari. Yo soy Diego. No soy Mari. Hasta la próxima.